Bienvenidos al show de Problema. Quizás recuerdes esta imagen, quizás no. Esto pasó hace un año en el programa. Fue una historia totalmente emotiva. Les doy la bienvenida en la semana porque... yo quiero que lo recuerdes a él. Él se llama Ricardo. ¿Se acuerdan de esta historia de Ricardo que permaneció en la calle durante muchísimo tiempo? Toda una vida llena de mentiras. Dolor, sufrimiento. Hasta que un angelito se cruzó en su camino. Ese angelito resultó ser nada más y nada menos que su hija. ¿Te acordás? ¿Te acordás de él? Mirá bien la cara. Mirálo bien a él. Ella, Lucero. Lucero, mirá su nombre. Lo encontró a quien después acá en el programa, en el show de Problema, con un montón de emoción nos enteramos, que era su propio padre biológico. Durante 23 años a Lucero le hicieron creer que su familia estaba configurada de otra forma. Su mamá, su papá que la crió, pero no su papá biológico. Yo quiero que hoy prestes atención porque hoy nuevamente está su mamá, está Lucero, y hoy ellas están teniendo un inconveniente. Hoy la mamá viene a pedir que Lucero la perdone porque no se hablan. Y para entender bien lo que está pasando, el por qué no se hablan, quiero que veas esto, porque hace un año lo vivíamos así, mirá. Lo que están viendo es la imagen de un señor que lamentablemente hace tiempo está en situación de calle. El tema es que en esta historia él es el protagonista de algo que preocupa y mucho a una familia, precisamente a una mamá. Mi hija hace un tiempo que se está conectando con un Lillera. Yo tengo mucho miedo. ¿Quién es Ricardo? Ricardo para mí es un amigo. Él es Ricardo. Vos no lo ves como un tipo peligroso, por lo que veo. ¿Es un buen tipo? Sí. Ricardo es una persona que tuvo una vida muy dura. Yo siento que conecto con él. Esto que me está sucediendo realmente me siento mal porque está afectando nuestro matrimonio. Yo me laburé toda la vida, quise lograr que mi hija se prepare para tener un buen futuro y me encuentro con un atorrante como este tipo. ¿Vos también pensás lo peor? Pero totalmente. Ricardo, bienvenido. ¿Qué es Lucero para vos? El Lucero es un regalito. No, yo no espero nada. ¿Un regalito? ¿Un regalito de qué? Un regalito de tantas que tuve que pasar y en su mirada encontré otra cosa. ¿Qué encontraste a ver? Una esperanza. ¿Sos un tipo peligroso? ¿Sos un tipo que hay que temerle o no? No, yo soy un tipo que se marginó. Trabajé muchísimo. Soy médico. ¿Sos médico? Sí. Pero renuncié a todo. No me importa nada. ¿Por qué renunciaste a todo? Renuncié a todo por el amor. Miré esa sonrisa. ¿Hace cuánto no sonreís, Ricardo? Yo sonrío siempre. ¿Estás emocionado, hermano? ¿Qué ves cuando te ves ahí? Es mi historia. Es tu historia. ¿Vos estás nerviosa? ¿Qué te pasa? Es que ella sabe cómo curar. ¿Tu alma, tu corazón, tu dolor? Ella sabe cómo curar a la gente y sabe de qué se tiene que hacer responsable. Ahí está. No hables con Milda. Él dice que no. No quiero que te veas. No se te ocurra abrir la boca. Milda, ¿sabés? ¿Vos sabés de qué hablo? ¿De qué habla? ¿Sabés? ¿Cómo? Perdón, perdón, Walter, perdón, perdón, Nilda, ¿vos sabés? ¿Qué sabés? Perdón, ¿qué sabés? Que vino a jorobarme la vida. ¿Vos sabés, Nilda, que Lucero es mi hija? ¡No! No, 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 no. ¿Es verdad lo que está diciendo? No. ¿Es verdad lo que está diciendo? No. Sí. Sí. Ni hija. Les voy a ser muy sincero. No puedo creer que haya pasado un año ya de esta historia. No puedo creerlo. Digo, porque a veces nosotros vamos con tantos problemas, tantos conflictos, y hoy que está esta familia otra vez, después de ese abrazo que para muchos de los que trabajamos acá es imborrable, porque es imborrable que un papá se encuentre con una hija 23 años después, 23 años después de tantas mentiras. Hoy viene esta mamá, que se llama Nilda, te recuerdo el nombre, a pedirle algo a Lucero, porque a partir de ahí algo fue bueno y algo fue muy malo, y te vas a enterar en este momento. Después de encontrar a su papá biológico viviendo en la calle, hoy siguen con un drama que las traba. Así que vamos a conocer lo que está pasando. Nilda, bienvenida otra vez. Gracias. No sé si te pasa a vos también, no podés creer seguramente que ha pasado un año ya de tanto tiempo. Para mí es un siglo. Para vos es un siglo. Este año. ¿Por qué? Es de tormento total. Lucero me odia. Lucero, desde que se enteró, no me atiende el teléfono, no me quiere ni ver. A ver, déjame repasar. Después de ese abrazo que vimos con su papá biológico, tu hija te cortó el rostro, o sea, prefiere no hablarte a vos. Sí. ¿Y está viviendo con vos? No, no, no. Se fue, se fue a vivir sola. Se fue a vivir sola. Y bueno, no tengo la oportunidad, no tengo la oportunidad de pedirle perdón. ¿Vos te sentís responsable por lo que pasó? A medias. A medias. O sea, en parte tenés la culpa, en parte no. Yo hice para protegerla. Yo todo lo que hice, creí haberlo hecho por su bien. A ver, digo, para que volvamos a recapitular, porque hay que refrescar la memoria de un año, quizá uno lo vio, quizá no, pero es una historia muy fuerte. Digo, 23 años sin saber que su padre era su padre, ¿no? 23 años creyendo que su papá era otra persona. Cuando, cuando, digo, encuentra a su papá, empiezan a tener una conexión viviendo en la calle, digo, así, desesperado, pidiendo todo, y de repente nos encontramos con la historia de que esa persona era su verdadero padre y vos lo querías tapar. Por eso te pregunto si te sentís responsable. Me decís a medias. A medias. O sea, en este año entendiste que en una parte tenés la culpa y en otra parte no. tal cual. Vos no aceptás que tu hija no te hable. No, es mi hija. ¿Qué pasa esos 20 años que compartimos, que construimos vínculos? Sentí que no sirvieron para nada. No, 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 no me perdona. cumpleaños, año nuevo. Nada, nada, es no poder verla y si la quiero ver me da vuelta la cara. No te habla. No. Igual celebremos que me parece, hoy está acá, entonces vamos a ver si podemos hablar y qué es lo que pasa y cuál será la razón. Déjame charlar con ella porque hay que estar 23 años con una mentira, ¿Sabés lo que pesa eso? Lucero, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Sí, es difícil, la verdad no me gusta para nada tener que volver a recordar todo lo que fue, todo lo que se vio. Todo lo que fue y lo que se vio, para nosotros, te juro por Dios, dije, terminó con un final feliz. Jamás pensé que iba a decir, bueno, a partir de acá empezaba otro problema mucho más grande en tu familia. Se destruyó la familia por completo. Encontraste a tu papá y se destruyó tu familia. Sí, yo a mi mamá la verdad no puedo ni mirarla a la cara, me cuesta, no entiendo cómo puede venir acá a serse la víctima, la... la dolida cuando creo que ella es la responsable de todo, todo lo que pasó, toda esta destrucción que hubo. un segundo, pero responsable de qué? Y se destruyó la familia, mi papá, Walter. ¿Vos dices que ella es la responsable de destruir la familia? Sí, totalmente. bueno, hay que ver. Me tuve que ir a vivir sola. Es él, acá lo estamos viendo, tu papá. Es Ricardo. Ah, es medio confuso. Claro, exactamente, es tu papá biológico. Tu papá Walter, claro que estuvo acá también. Se separaron. se separaron. Está destrozado. Fue el que te crió a vos, 23 años, claro. Sí, para mí sigue siendo mi papá, yo lo llamo así, obviamente. Pero, sí, ahora viene, se pone en papel de víctima y yo... ¿Por qué no le hablas a ella? ¿Por qué no soportás cómo te mintió tanto tiempo? Sí, obvio que no, y no siento la necesidad de hablarle. No sentís la necesidad de hablarle. Solo pido que me escuche. ¿Vos querés que te escuche? Pero, espera, vamos a ir de poco, digo, porque no vamos a ir de un segundo a otro que te empiece a hablar, ¿no? Laurita, bienvenida, doctor Carl, bienvenido, Silvia, bienvenida. A todos nos sorprende que haya pasado tanto tiempo, estamos juntos acá. Digo, hoy esta familia otra vez está con un inconveniente de mi mamá que está desesperada porque su hija no le habla después de 23 años de mentira. ¿Es perdón o es una reconstrucción, digo, de relación lo que tiene que pasar? Silvia, a ver. Sí, Nilda, nosotros, yo recuerdo perfectamente el programa, pero además nos refrescaron algunas imágenes que parece que vos no viste por la forma en que vos reprochás a tu hija como si fuera una locura, como si fuera un... ¿Y esta de dónde salió que ahora se le viene a dar por no querer hablarme? A mí, que soy su madre. ¿Vos viste esas escenas que recién compartimos? Querida, todavía, y yo creo que por siempre, tendrías que tener un poco más de humildad. Ella más, la mamá más humildad. Pero por supuesto, querida, tendría que caer la cara de vergüenza por haberle negado a tu hija su verdadera identidad, por haberle hecho... Pero acá está, no vale con que esté acá conmigo diciendo hija, hablame, por favor. Mirá, vale lo que vale para la hija y si la hija no le quiere hablar, no le habla. ¿Cuánto vale para la hija es la nada misma, digamos? Una cara dura, digamos. Sí, totalmente. A ver, Laurita, ahí voy con usted, Carpe, a ver, Laura. Qué fuerte, ¿cómo te va, Nicola? Todos, qué fuerte que se haya destruido la familia, ¿no? Porque me acuerdo perfecto. Todos nos quedamos con un final feliz, como diciendo, bueno, voy a empezar otra etapa otra vez. Me acuerdo perfecto del caso y me impresiona mucho esto de que la familia se haya destruido, el matrimonio, con el señor al que ella llamaba papá, que era su papá biológico, pero lógicamente es muy duro, algo que no se puede hacer. Y vos nunca, me parece que en aquel programa entendiste, Nilda, lo que habías hecho. Me parece que llegás un año después y todavía no está en tu cabeza esta idea de cómo le robaste la identidad a tu hija. Por eso le pregunté si se sentía responsable. Más allá de lo que a vos te pasó con este tipo, lo que sea. El tema es que le robaste a ella su verdad, su vida, y no lo entendés. ¿Puedo contar algo más? A ver, a ver. Ricardo se vino a vivir conmigo cuando yo me mudé sola, lo invité, o sea, lo pensé bien y dije, bueno. ¿Invitaste a tu papá biológico a vivir con vos? Sí, perdón, a veces digo Ricardo, pero... No, es que está bueno que lo digas, pero claro, si no se nos mezclan los nombres, hay que ver qué pasa. Estuvo viviendo conmigo y desapareció de un día para el otro. ¿Para vos lo que vas a vivir? ¿Vos estás en un departamento? Sí, estuvimos conviviendo. Bien. Quería formar ese vínculo que... Papá-hija, papá biológico-hija. que mi mamá nos había quitado y al principio estaba todo bien, pero de un día para el otro desapareció, se escapó, ¿qué hizo? Estoy muy preocupada. ¿Y vos creés también que es culpa de ella? Sí. toda esta presión es culpa de ella. porque ella fue la que lo sometió a llevar la vida. Nadie que te ama te va a desatender, se va a ir. ¿Qué? ¿Vos decís que no la ama el papá biológico a ella? No. Si ahora sostiene, digo, estás con otra cruzada, hay que ver, a ver, Carp, a ver. Pero quizá no te banca, Lucero, tenés que asumirlo. Digo, sí, y a mí me está pasando eso, perdón, con mucha... Que no la banque que el padre biológico. Claro, no la banque, se fue. Y a mí me está pasando un poco eso, que no te estoy bancando. Me parece como algo como engreída. ¿Por qué no perdonás? Pero, perdón. ¿Te crees más que yo? Le voy a hacer una comparación. 23 años, o sea, a ella durante 23 años tampoco le hablaron con la verdad. Le hablaron, digo, un vacío, porque vos le hiciste una película de Disney que no era. O sea, vos le hiciste creer a tu hija que su papá era otra persona que no era su padre, que vos sos su mamá, pero ella todo el tiempo cuando dice papá piensa en su papá que no es biológico. Entonces digo, en Walter, Walter también se separó de vos, digo, no es que todo terminó color de roce y acá la hija es la culpable de todo. No podemos dudar del amor de una madre. Estamos diciendo que la madre vino, le mostramos que se equivocó, vino llorando y dijo, mi amor, te amo, perdoname. Igual a mí me gusta porque voy a decir una cosa que es importante. Acá cuando se activa un problema se activan todas las ramas del problema pero obviamente tratamos de buscar respuestas, soluciones y vos estás preocupada. Sí, estoy preocupada más que nada por mi papá. Vamos a hacer una cosa porque les quiero decir algo y todo es tan llamativo que la primera búsqueda que inicia la producción ¿dónde es? En la calle. Digo, a patear la calle, a buscar información sobre esta persona. Digo, sobre Ricardo, un tipo que volvió a vivir con su hija que reconoció que es su padre biológico. 23 años de mentira y se termina escapando después de que la hija lo invita a vivir en un departamento. Tenemos un móvil en vivo, tenemos un móvil en vivo, está nuestro productor, está Sebastián Menéndez en este momento, Seba tiene información y por eso vamos a conectar con nuestro móvil a ver qué es lo que pasa. Seba, ¿cómo estás? Buen día. Nico, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Sabés que a partir de la preocupación que nos transmitió, no, te decía, a partir de la preocupación que nos transmitió Lucero de no saber dónde estaba su padre y más allá de haber entablado ese vínculo, hoy en día perdió la relación nuevamente, lo buscamos durante la última semana intensamente en los paradores, en aquellos lugares donde la propia Lucero nos manifestaba que su papá solía estar y la información que podemos darte, Nico, en este momento es que encontramos a Ricardo. Bueno, bueno, pará, pará, porque acá hay una buena noticia. Sí. O sea, ¿sabes dónde está tu papá? Muy fuerte y quiero agradecer, si es verdad que lo encontraron, quiero agradecer. Sí, no te vamos a mentir nosotros y menos nuestro, digo, nuestro productor que están laburando. es que imagínate. Desde que vos venís, o sea, viene tu mamá, dispara la situación, mi hija no me habla, ¿para vos es bueno o encontramos a quién? ¿Para vos un cobarde, un tipo, encontramos, cuando yo te hablaba a medias, que te decía la culpa. la responsabilidad, la mitad de la culpa, o sea, el responsable, la mitad a él. Es Ricardo. Un encubridor, entonces, vendría a ser, o sea, mitad encubridor, un medio encubridor. Ricardo, cuando lo conocí, una persona mujeriega, no quería tener hijos, cuando queda embarazada, él no quiere. ¿También se borra así como se borró con tu hija? ¿Se borró así? Ya te hace creer todo un mundo, pero no. A ver, Seba, hagamos una cosa, digo, porque ya que estamos trabajando en vivo, hacemos un despliegue de un móvil, de televisión, para poder encontrar a esta persona, digo, contame un poco más, dónde estamos, cómo es el lugar, cómo está él, qué sabemos de él, qué le preguntaste, digo, porque de un momento a otro desapareció de la casa de la hija. Sí, es cierto, Nico, lo primero que tengo para decirte es que Ricardo está otra vez en situación de calle. Ok. A ver, él nos manifestó hace un año atrás que tal vez fue una decisión debida marginarse y hoy en día está eligiendo otra vez ese mismo camino. Hagamos una cosa, porque... Estuvimos charlando ya con él fuera de cámara. Hagamos una cosa, Seba, hagamos una cosa, digo, para que esto esté ordenado y también por el grado de emoción. Digo, te voy a dejar a vos que, digo, se vaya moviendo con nuestra cámara, también con nuestro móvil para encontrar y para verlo, para sentir y para escucharlo, para ver si quiere hablar. Digo, y para que también la emoción de una hija que está preocupada porque pensaba que su papá estaba en cualquier lado, sea cierta y está acá y también, digo, respetemos el lugar de cada uno. La tarde, estamos en vivo con esta imagen que es en vivo, es en la calle, encontramos al papá de esta chica que se llama Lucero. Quiero saber, Lucero, ¿qué sentís al verlo ahí? Es alegría, es tristeza, es enojo. Es una mezcla. ¿Qué te da verlo ahí? Una mezcla de todas. Una mezcla de todas. ¿Por qué? Porque lo veo de vuelta a la calle y me pongo mal, por otro lado, es cierta tranquilidad de decir, bueno, está bien. Está vivo por lo menos. Ok. Porque llegué a pensar cualquier cosa, imaginate. ¿Qué llegaste a pensar? Y que, no sé, que le podría haber pasado cualquier cosa, que estaba muerto, no saber de todo, se me ocurrió, en este tiempo que desapareció. que en este tiempo que estuve viviendo con vos, ¿llegaste a conocerlo o no llegaste a conocerlo? Es un tipo que no se abre. no creo que lo haya conocido. ¿Misterioso es? Sí. Es misterioso. Es misterioso. ¿Qué sentís vos, digo, como ex mujer o como mamá de Lucero, que no te habla vos, ver a este tipo en la calle, o el tipo que vos responsabilizás, que te destruyó a la familia? Nico, no fui la mujer. ¿Ok? No fui la mujer. Bueno, en algún momento sí. Simplemente fue una aventura. Sí. Quien realmente yo amo es a Walter. ¿Qué ves al verlo ahí? Y así, como pasó en nuestra relación. ¿Qué es para vos esa persona que estás viendo acá? ¿Es un pobre tipo? ¿Es un tipo que busca esta situación? ¿Es un tipo responsable sobre esta situación? No, claramente es irresponsable y es un tipo que no se hace cargo. ¿No se hace cargo de qué? ¿Que te arruinó la vida? De construir relaciones. ¿O no se hace cargo de tu hija? No puede con su vida. No puede con su vida. Y no puede construir nada, obviamente. O sea, vino acá, terminó la vida y volvió al mismo lugar, digamos. Eso fue lo que hizo. Yo quise hablar con Lucero, pero justamente todo esto, todo esto para que ella esté alerta a lo que le iba a pasar. Yo le pido disculpas, le pido perdón. Era joven, muy joven. Hay que ver si un perdón 23 años después alcanza o si sobra o si falta, qué es lo que pasa. Seba, estás conectado, ¿no? Digo, a ver si podemos hablar, obviamente, con Ricardo y podemos preguntarle todas estas cosas, todas estas dudas que tenemos nosotros. Ahí me estoy acercando a Ricardo entonces y mientras nos acomodamos, Nico, para darle retorno. La primera pregunta, Ricardo, que te quiero hacer antes de saber cómo estás, lógicamente, tu hija recién acaba de manifestar y decir que hasta pensó tal vez que pudiste haber muerto o pensó lo peor en este mes que desapareciste de su casa. ¿Por qué, Ricardo, decidiste otra vez volver a la calle? y estoy en un conflicto. Siento que este ahora es mi medio, es mi lugar. ¿Sentís que le debés una explicación a Lucero? Sí. Nico te escucha, ¿eh, Ricardo? Ya tiene colocado el retorno. Gracias, Seba. Primero, excelente trabajo. Estamos viendo al papá en vivo. Ricardo, ¿cómo estás? Soy Nicolás. Un año después volver a verte así en esa situación nos duele a todos un poco. También queremos comprender qué es lo que te pasa. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo estás vos? Y son... ¿Qué querés que te diga? Son muchas cosas que se atravesaron en todo este tiempo. un año muy complejo. Está tu hija acá. Está Nilda también. No la quiero mencionar como exmujer porque ya no quiere. ¿Está Lucero? ¿Está Lucero acá? ¿Lucero no entiende? Pensó lo peor de vos. ¿Está Lucero ahí? ¿Está Lucero acá? ¿Sí? ¿Te puede escuchar? ¿Lucero, ¿estás escuchando? Sí, él nos escucha. Sí, él te está escuchando. ¿Puedes hablarle? Hola, papá. Hola, Lucero. Qué raro, no sé. Hola. Esta situación. Verte por una pantalla. ¿Por qué no venís acá y hablamos, charlamos tranquilos, me contás qué te pasó? La verdad estuve pasando muy mal y no creo, por cómo te veo, no creo que estés bien, que estés feliz así como estás. Primero te tengo que pedir disculpas, Lucero, pero tenés que comprender, quizás ya sos grande, tenés una vida propia y yo no sé. Ahora estoy complicado, no sé qué hacer. Ricardo, la verdad que para nosotros... No sé si soy una carga. No, hice algo para que... Hagamos una cosa, Ricardo, para ordenarnos un poco, porque obviamente como estamos trabajando con un móvil en vivo, hay un cierto delay. A mí me encantaría de ser posible, digo, obviamente te traeríamos con la producción para que vengas acá al piso, para que podamos charlar. Digo, ya verte encontrado me parece que es un hallazgo importante del programa, de la producción. Nos da un poco de lástima que este vínculo con tu hija no esté. Digo, todos nos quedamos con la ilusión de que iba a estar o no sé si para vos está, pero a tu forma. Me encantaría que te vengas, que vengas acá, que charlemos, que, digo, tratar de entenderte, de comprender qué es lo que te pasa, por qué tomás la decisión de irte del departamento de tu hija en un lugar donde entendemos que estás mejor, que ahí, digo, que no estás en la intemperie, con la inseguridad, lo que significa estar en la calle y que vengas a charlar acá. Digo, no sé si te gustaría, si te animás, si crees que es necesario. Digo, por lo menos tu hija necesita una respuesta, eso es lo que necesita, un por qué lo hiciste papá, por qué lo hiciste papá. Digo, te encontré 23 años después y te volvés a ir. Eso es lo que necesita tu hija, una respuesta necesita. Me encantaría de corazón que puedas venir. Digo, estamos trabajando en vivo, estás ahí, costó mucho encontrarte. Sí. Y me encantaría saber, digo, ya con el trabajo enorme que hizo Sebastián y toda la producción, que te vengas para acá. Digo, te podemos traer, te traemos al canal, después te llevamos donde vos quieras, donde vos elijas, si es con tu hija, si es al mismo lugar, te llevamos al mismo lugar. Digo, acá nadie te quiere invitar para presionarte, todo lo contrario. Ya sabés, digo, la otra vez creo que te tratamos excelente, me caíste espectacular, creo que sos un tipo que tiene muchas cosas por decir. Y ahora también yo, a mí me inquieta saber un por qué. ¿Por qué lo hiciste? Si es por miedo, si es por temor, si es porque crees que no podés con tu hija, porque sentís que no te podés hacer cargo, porque preferís vivir así, es tu elección de vida. ¿Vos, Lucero, querés que vaya? Sí, por supuesto. Y si no, te voy a buscar yo si no venís. Necesito saber qué es tu vida, qué pasó. No sé, entiendo que capaz es difícil venir acá. Acá me dicen que me llevan. Bueno, yo te espero venir y hablamos tranquilos. Ahora voy. Wow. Oh, Dios. Bueno, entonces, digo, con tu cape, vamos a hacer, digo, voy a cerrar este móvil, Seba, te encargas vos de que sea todo lo más rápido posible. Obviamente estamos con tiempos televisivos. Acá lo que se busca es una respuesta. Gracias, eh. Está súper triste tu papá. Te agradezco mucho a la producción. Sí, está bien, pero se lo ve totalmente angustiado. Seba, levantemos el móvil y vamos a hacerlo lo más rápido posible. La verdad, si vine acá, no es por mi mamá, no es para escucharla. Es por él. Es por él. ¿Tu mamá no te interesa? No. Laura, ¿qué viste acá? Un segundo, a ver, ¿qué viste acá, Laura? Algo pasa. Algo pasa. Sí, algo le pasó a Ricardo, algo le pasó, no sé, Lucero, vos si nos podés dar a entender qué pasó. Discutiste con él. No, para nada, no hubo presiones, no hubo presiones de tu mamá. Y eso es lo que yo sospecho, ella me lo va a negar a muerte. Ella lo echó del departamento tuyo, ella lo mandó a irse. Y yo pienso que algo raro pasó ahí. ¿Vos lo echaste? ¿Vos le dijiste que se vaya? No, no, no tengo relación con él. Por eso también quiero que venga, para que se enfrenten y como la otra vez, por lo menos. Bueno, a ver, Carp, ¿usted qué vio ahí? ¿Cómo vive este hombre? No estoy entendiendo por qué estás perdonando a tu papá que te abandonó y a tu mamá no. ¿Por qué estás eligiendo a tu papá y a tu mamá no? Porque tu papá, perdón, ahora vamos a ver, pero tu papá te abandonó. O sea, se fue. Lo que sea, lo que quiera, pero te dejó. O sea, una vez que llegó a la verdad, volvió a elegir. Claro, perdón, no quiero, perdón, no me animo a decirlo enfrente de la cara, pero me hizo un cagón. Perdón. A ver, Silvia, Silvita, ¿qué viste acá? Bueno, me encanta, felicito a nuestra producción, por supuesto, me encanta saber qué va a venir porque yo, de Nilda, espero cualquier cosa. Recuerdo perfectamente el programa anterior. Me parece que en lo que no podemos fallar es en eso. Nilda no tiene derecho a nada y no me extrañaría que ella haya amenazado a este hombre o lo haya extorsionado de alguna manera, lo haya corrido como ya lo corrió una vez. O sea, vos creés que como no pudo llegar a la hija, lo agarró a él diciendo ¿o te vas? Sí, directamente, el camino más corto. Silvia, discúlpame, hace un año que pasó, estalló este conflicto ¿vos creés que las personas no crecen? Vengo a pedirle disculpas a mi hija, vengo a pedirle perdón a mi hija, entendí que hice mal. ¿Y a vos te parece bien que viva con su papá? Esperá, si empieza a vivir con su papá tesoro tan cambiada y tan crecida, ¿te parece bien que viva con su papi? Me parece bien, me pareció bien porque yo sabía lo que iba a pasar. Ay, mi amor, bueno, por eso, vamos a esperar un ratito y vamos a ver lo que dice papito. Mientras tanto, vamos a ver esto. Y yo quédate tranquila que no me voy a asombrar de que diga que lo extorsionaste. Miren esta imagen. Paren un segundo porque también te están culpando a vos de ahora, de otro, le digo más, es como decir, lo echaste al tipo de la casa, vamos a ver qué pasa. Digo, esto pasó en un momento importante. Mirá la camisa que te consiguió, papá, me va a quedar re linda. Este es tu papá en tu departamento, ¿no? Sí, yo mientras voy a buscar un par de cosas más a la calle de hotel, se va a cambiar, le dan una camisa. Mirá qué bien. Un saquito, mirá cómo va cambiando el aspecto también. Mirá cómo se ve. Esto cuando no se reconoce, se ve en un espejo y dice soy otra persona. Te traje más cosas. Mirá. Unas remeras. Unas remeras. Después de 20 años de vivir en la calle con nada, con lo mismo. ¿Ya te quédate? Sí, me encanta. ¿Te parece? Dice él. Mirá qué bien que le queda. O sea, vos todo el tiempo tratabas de ayudarlo y decir, viejo, te voy a lookear. Y quería leotarle el ánimo también. Y vos lo veías como tan feliz como vos de que él esté en tu casa o lo veías siempre con esa tensión de decir, no me pertenece, me siento incómodo con el saco, la camisa. Yo creo que estuve tan feliz que capaz no me di cuenta realmente cómo estaba él y puede ser que no se haya adaptado. ¿Vos sentís que lo presionaste en algún momento o seguís sintiendo o sospechando que es tu mamá quien puede haber presionado tanto para que él se vaya de tu casa? La verdad no sé bien qué pensar. No sabés qué pensar. No, estoy muy confundida, no sé si fui yo quizás que lo presioné con las ganas que tenía de tener ese vínculo sin querer, quizás lo incomodé o también sigo teniendo sospechas. A ver, déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. Estamos acá en casa con mi papá. Casa, departamento. Tomándonos mates. Algo rico. Una receta de la abuela. Mirá qué bien. Papá, mirá la cámara. Una sonrisa. Dale, papá. Buah. Medio, ¿viste cuando se dice alicaído, pachucho? ¿Viste cuando decís y si es un frasco que él no es compatible y si es algo que no es compatible? Yo creo que miren una imagen y es la imagen de este hombre. Es este, el papá, digo, de Ricardo. ¿Qué ves cuando ves a este tipo? ¿Ves un tipo que está triste? ¿Ves a un tipo que está solo? ¿Ves a un tipo que la vida lo ha forzado a convencerse de que la realidad es una y no puede ser otra? ¿Qué ves en él? Y les aviso y ya me está confirmando la producción de que está viniendo acá el canal. ¿En cuánto está más o menos Rolo? Digo, vos que estás de tiempo. Menos de 10 minutos tiene que estar acá. Ok, bueno. Imagínense que es mover todo un móvil de televisión, traerlo para acá. Digo, es toda una logística, igual lo vamos a hacer. Me parece buenísimo. Para eso estamos, para trabajar y llevarles a esta historia, a ustedes esta historia que es conmovedora, es difícil. También, digo, es casi inexplicable. Y me pregunto, digo, inexplicable porque digo, en vez de estar viviendo la panacea, la felicidad de haber encontrado a un papá y este papá estar disfrutando de su hija, su hija, su padre, tenemos el conflicto de una mamá que le reclama a su hija que no le habla. Hace un año que no hablan, desde que pasó el programa no se hablan. Tenemos la separación de la mamá con quien la hija pensaba que era el papá. Y tenemos este papá biológico, digo, que se llama Ricardo, que tenía todas las de ganar en algún aspecto. Es decir, encontré a mi hija 23 años después y de repente, chao. Esto es una imagen en vivo, está viniendo, es en vivo. Yo no sé si él me escucha en este momento, no me escucha. No sé si hay algo, no importa igual, ¿eh, chico? ¿Me escuchas a mí, Ricardo? Sí. Bueno, ¿qué despliegue? Sí, sí, te estoy escuchando. No saben el despliegue tecnológico que hay acá para hacer todo esto. Digo, estás viniendo acá al canal, estás viajando acá, en vivo, te estamos acompañando. Hay muchas preguntas, Ricardo, y yo te quiero preguntar algo concreto ahora. Ahí me llevo. ¿Estás feliz, estás triste? ¿Cómo estás vos? No importa cómo estoy yo. No importa. Está rara la situación, no sé qué hacer. No sé qué hacer. es el medio que me condiciona, las responsabilidades que se van adquiriendo. A ver, estoy haciendo daño por todos lados. Yo te quiero hacer una pregunta antes de que llegues acá, porque quizás viéndola te compromete un poco, o es más difícil. ¿Fue Nilda la persona que te corrió de la vida de tu hija Lucero? Digo, tu ex mujer Nilda, que está acá, ¿fue ella quien te forzó a vos que te vayas del departamento? ¿Fue ella la que te llevó nuevamente a una situación de calle? ¿O no? ¿Lo negás? No. 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 Yo a Nilda no la vi nunca más, la última vez la vi ahí. O sea, la última vez que la viste a ella fue acá, y ella no te amenazó de alguna forma, no te mandó nada, un mensaje, no te fue a buscar al departamento, nada. Nada. Bueno, ok. Ok. Mientras te esperamos, digo, vamos a charlar y vamos a preguntarle un par de cosas. Yo nuevamente voy a felicitar a la producción por el despliegue que estamos haciendo, digo, tener un auto en movimiento, transmitirlo esto en vivo. Son las cosas que estamos buscando en este programa, ¿no? Seguir superándonos para poder encontrar estas historias de que muchas veces nos ha pasado, es decir, tenemos que ir a buscar a alguien y antes no lo teníamos y ahora lo tenemos. Entonces digo, ahí está tu papá, ahí está viniendo para acá. Sí. Cuando yo te pregunté qué sensación sentía, si era enojo, si era tristeza, qué era, vos me dijiste un poco de todo. ¿El enojo por qué es? ¿Por qué estás enojada con él? ¿Enojo? Bueno, con mi mamá, pero... ¿Enojo es con tu mamá? Claro, con tu papá no. Es una mezcla de todo. Ok. Y con mi papá siento, no sé si decir la palabra decepción, pero me siento como rara ahora. Porque el doctor Kark dijo que te volvió a abandonar, o sea, es como que te abandonó otra vez. Bueno, pero qué opine, la que sabe las cosas, lo que vivió este año soy yo. ¿Vos sentís abandono o no sentís abandono? Siento que falta de comunicación, totalmente. Falta de comunicación. Siento que hay cosas que él me oculta, quizás porque no me quiere lastimar, pero yo necesito la verdad de una vez para hacer cómo construir. Laura, ¿cómo lo ves en personalidad? Lo ves un tipo, yo le dije, estás triste, estás feliz, no importa cómo estoy. Parece una persona que habla como, si digo fuera de sí, parecía loco, pero es fuera de sí en sus emociones, eso es lo que quiero decir, como no importo yo, importa siempre el otro. Él es como que no se importa a sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que, mirá, por un lado conmueve ver a una persona en situación de calle, por otro lado, estar en esa situación implica no asumir responsabilidades. Ok, ok. O sea, es un tipo por lo que conocimos, si me acuerdo, lúcido, inteligente. Muy inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos asumís que tenés una hija, que querés estar con ella, que querés rehacer tu vida, tenés que salir a laburar, tenés que volver a la sociedad. Y me parece que, más que el problema con Lucero, el problema de Ricardo es la sociedad. Él lo dijo recién. El insertarse al sistema, digamos. Ese es su problema. Y me parece que sí. Vamos a conocer, a conocer o a reconocer o a ver cómo está un año después también la vida de tu expareja, quien fue tu papá o quien fue una mentira de papá. Digo, es Walter, es el padre del corazón. Sigue siendo mi papá. Digo, sigue siendo su papá, pero no es el papá biológico. Por eso lo vamos a recibir. Se van a acordar de Walter porque él estaba muy enojado. Llegó, me acuerdo, hasta ofrecerle plata. Digo, porque pensaba que su hija charlaba con un mendigo como que era nadie, como que era la nada misma y de repente no es así. ¿Cómo andas, Walter? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo, maestro? Ahí va. Gracias por... Ahí vamos, ¿no? A vos también te cambió la vida. ¿Para bien o para mal te cambió esto? Perdí todo. Perdiste todo. Fue un antes y un después en mi vida. Yo, de corazón, siempre lo hice todo esto y ahora se están arreglando, son dos, la hija con el padre biológico, yo me separé de mi mujer. O sea, vos también te arreglaron la vida. Me mataron. ¿Y quién es el responsable o la responsable de todo esto? ¿Qué sentís que pasó? ¿Hay algún culpable de todo esto que pasó? Porque hay una gran mentira, digo, para vos, para tu hija. Creo que el culpable, creo que el culpable fui yo de confiar. ¿Fuiste vos? Sí, confiar. ¿De confiar que en Nilda, por ejemplo? Confiar en Nilda. ¿Vos sentís que ella es la responsable y vos estás llorando, hermosa? Sí, porque yo lo amo. ¿Y él tampoco te habla? No, no, no tuvimos a tener relación también. Todo se terminó, salimos de acá y todo se terminó. ¿Por qué decidiste separarte, Walter? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿Te decepcionaron? ¿Sentiste que eras el padre de alguien que no eras? Totalmente. ¿Cómo ves a Lucero? Aparte, una vergüenza, porque nunca me imaginé qué me iba a pasar a mí esto ahí. Me mató, me dedicó hace un año que no puedo recomponer mi vida comercial, estoy deprimido, veo a mi hija en todos lados. El otro día, un álbum del jardín, me encuentro con cosas de 23 años, compartí la vida con mi hija, que es de corazón. y quiero realmente volver a que me hable, a que podamos tener un diálogo. Yo sé que estás buscando tus raíces, estás buscando a tu padre, pero no vas a tener futuro así, hija, con este tipo, este tipo no, no te va a llevar a nada. ¿Vos sentís que esta persona desde que apareció, digo, en el programa acá, hace un año, te reunió la vida a vos, te reunió la vida a ella, te reunió la vida a tu hija? Me mató totalmente. ¿Mató a todos? A mí. O sea, hay un responsable entonces, es Nilda y es este hombre también. Él es el que se lleva la cuota de peor maldad porque ahora se fue del departamento. Ahora se fue del departamento. La dejó. Yo traté, inclusive, en este tiempo, de volver a recomponer la relación con mi hija biológica, no biológica, de corazón. Bueno, vos la sentís así, es tu hija. Para vos, es tu hija. La ayudé, le saqué un alquiler por esa vivienda donde estaba. ¿Vos le estás pagando el alquiler? Sí. Para vos estás pagando el alquiler, él paga el alquiler de tu departamento. Él te ayuda y sin embargo, pero vos no le hablás mucho o cómo es el trato que tenés con él? Con mi papá. Qué raro. Mi papá está todo bien. De hecho, yo nunca dejé de sentir que él sea mi padre. Me crió, no me hizo faltar nunca nada. Pero ya no es lo mismo, hija. A mí me parece que... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Nadie se pone en mi lugar. Yo necesito alejarme un poco. financiando el amor. Estás financiando que te quieran. No es que financie el amor. Me están matando, hija. 23 años que estuvimos en el jardín, en el colegio, la comunión, la vida que hemos tenido. Estoy ignorando, compadre. Yo comprendo que vos quieras volver y recomponer tus raíces, volver a tus ancestros. Ahora esperá, esperá un segundo. Me estás matando. Yo les voy a decir algo y siento una profunda decepción entonces por el programa que hicimos hace un año. Nosotros sobramos con la intención siempre de buscar una verdad y la verdad fue que apareció esta persona que vos creías al principio. Me acuerdo que lo sobornaba, te doy plata, andate, sos un mendigo, un delincuente, qué querés con mi hija, ta, ta, ta. Te desayunaste que era el padre biológico, nos desayunamos eso, tu hija también. Nílda era la única que sabía la verdad y seguía mintiendo. Y sin embargo, acá estamos con una familia hecha a pedazos, una familia totalmente dividida. A mí me hubiese encantado que pudieran haberse ido disfrutando ustedes en pareja, bueno, quizá con una charla de adultos. Este hombre, digo, Ricardo como papá biológico haciéndose cargo de su hija, saliendo adelante, incluyéndolo en el sistema, pero parece que la carta se dio vuelta y es todo al revés. Apareció este tipo que me imagino en algún lugarcito deberás pensar, hubiese sido mejor que no aparezca, que hubiese sido, o sea, para eso hubiese sido mejor el pan y circo, o sea, es la mentira, la mentira, la mentira, dale que va con la mentira, porque en realidad lo que está pasando, ¿saben qué es? Es una tremenda injusticia, chicos. Es una tremenda injusticia. ¿Me están avisando que llegó al canal? ¿Está en el canal? Bueno, perfecto. Digo, vamos a compartir con ustedes las imágenes cuando está llegando Ricardo, esto es en vivo, estamos trabajando con un despliegue enorme para ver si sacamos algo y no es hacer leña del árbol caído, para nada, para nada. Esta tarde ver en qué punto falló cada uno para saber por qué eso tiene que salir mal. Así que apenas tengamos las imágenes, acá está, ahí está Seba, nuestro productor con Ricardo, ahí está entrando por el pasillo del canal, ya queda un minutito, ahí me está escuchando, obviamente. ¿Estás nervioso por ver a Lucero otra vez? Ricardo, sé que me estás escuchando, ¿estás nervioso? No, ¿cómo voy a estar nervioso? Bueno. Eso dije, es mi solcito. Es tu solcito. Estamos transmitiendo en vivo, te vamos a esperar acá en el estudio, estás acá cerca del estudio 6, que es donde hacemos el show de problema. A ver, no saben, la emoción que hay acá en el piso de volver a ver a este hombre que a todos nos pareció como lo definió Laura recién, un tipo inteligente, un tipo que tiene mucho para dar y que a veces uno dice, che, qué lástima, qué lástima, sinceramente, de una persona que después de haber estado tanto tiempo fuera del sistema, dolido, con una mentira en su vida, 23 años, hoy tenga a su hija, que económicamente no es nada, pero en amor es vida, es su vida, es su pozo de petróleo, si querés hablar económicamente. Es todo, es un motor y de repente elige otra vez irse de la vida de su hija. ¿Por qué? ¿No había lugar en su vida para una hija? ¿No puede ser papá? ¿Papá es un papá cuando se hace cargo desde el principio o tiempo después ya uno no es padre? Es una pregunta que seguramente ustedes harán en este momento, voy a leer las preguntas que hagan, los comentarios que hagan en Papá por siempre, CDP, ¿haremos alguna encuesta? Si es que da, si es que da, por lo menos para saber si hay algún culpable, algún responsable. ¿Es abandono otra vez? ¿Era más cómodo abandonar y no hacerse cargo de esto? Porque según Walter, digo que es el papá que la crió durante 23 años a Lucero, hoy tenés 24 ya, 24 años, por un lado siente que hubiese sido mejor que no apareciera, ahí está entrando, ahora sí, acá está entrando el estudio, ahí lo están viendo a Ricardo, y ahí le están poniendo el micrófono, por eso, gracias a Topo, todo nuestro equipo obviamente trabajando un montón, y gracias a Sebastián también que ha hecho un laburo impresionante, digo, porque acá no es salir a la calle con una cámara y ver dónde está, digo, hay que tener pistas, hay que buscar rastros, hay que preguntar a la gente, a los vecinos, ha sido un laburo de producción gigantesco, esto es lo que está pasando en vivo, estamos trabajando en vivo, con la llegada de Ricardo, este papá, ¿se acuerda del año pasado que estuvo él acá? Que se dio un abrazo que duró para la eternidad, por lo menos para nuestras retinas, con su hija Lucero, y está viniendo de acá al estudio, así que entra el rolo, vení que entra acá, Ricardo, maestro, ¿cómo anda? Bienvenido. Bien. Gracias. Gracias por volver, ya estás emocionado, ¿no? Vení, vení, vení acá. ¿Lo puedo abrazar? Obvio, ¿cómo no lo vas a poder? Puedes hacer lo que quieras. Es tu papá, ¿cómo no lo vas a poder abrazar? Bueno. ¿Dónde estabas? Este abrazo, la hija se lo toma con más calma, ¿no? Es un abrazo que me vas a acordar mucho del año pasado también, ¿no? Él está profundamente emocionado con esta pregunta, ¿dónde estabas, papá? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No te preocupes. Vos tenés que estar bien. ¿Hagamos una cosa? Ubicáte allá arriba y vos, por favor, Lucero, volvés a tu lugar. Acá, despacio, subí los escalones acá. Ricardo, lo que nos ha costado conseguir el lugar donde estabas. Dios mío, ¿eh? Me hicieron volver. Bueno, bienvenido. ¿Cómo no voy a venir? Bienvenido otra vez. Gracias por volver. Porque en algún lugar este programa te dio mucho y también, me imagino, y me siento muy responsable, te quitó un montón de cosas. Tu hija te preguntó algo, ¿dónde estabas, papá? ¿Por qué te fuiste? Digo, hay muchas respuestas que queremos. ¿Qué pasó, Ricardo? Me tuve que ir. ¿Te tuviste que ir? Sí. ¿Por qué te tuviste que ir? Muchas responsabilidades son las que, las que tengo en este momento. No sé qué hacer. Nunca supiste qué hacer, Ricardo. Sí, siempre supe qué hacer. No, ¿Y lo mejor fue? Cuidar de mi hija, siempre. Siempre. ¿Hace cuánto no lo ves a él? Hace como un mes, más o menos. ¿Hace como un mes? Sí. No tenés vergüenza, Ricardo. Me mataste, ¿eh? Yo no te maté, ¿qué te voy a matar? Sí, te dejé disfrutar de lo más importante que tuve en mi vida. ¿Y después de 23 años venís a acordarte? Desde el primer día que me acuerdo de ella. Le vi que ser la panza a la que me negó, a la que me dejó en todo y la vi crecer cada centímetro, cada día. Y después sos un cómplice, Ricardo. Un segundo, ¿Nilda? No, mentira. No es mentira, es verdad. Es mentira. Él miente. Él está mintiendo. Son dos cómplices. Él se victimiza. Escuchaba lo que decía conflicto, no sé. Siempre fue así. Un evasor, si se ve. Cuando lo conocí, supuestamente, estaba en sociedad, insertado en la sociedad. ¿Y qué hizo? Nada, no se hizo cara. ¿Para vos volvió a abandonar a tu hija? Totalmente. ¿La volvió a abandonar? Claro que sí, sí. ¿Es lo que mejor se va a hacer para vos? Siempre. Evade. Yo no la abandoné. Te borraste, cara dura. A ver. No la abandoné. Te borraste. A ver. No la abandoné. No tenés vergüenza. Bajemos un poco el tono, digo, porque si no, no vamos a sumar nada, Walter, ¿no? Digo, ¿qué sentís que le ganaste a tu viejo? No me gusta, pero no me gusta para nada. Me siento una cosa por la que se pelean todo el tiempo. Nadie piensa en cómo me siento yo. ¿Y en mí quién piensa? Yo pienso. Ustedes se arreglan los pelotes. ¿Yo qué hago acá? Me partieron el medio. No tienen vergüenza ustedes. ¿Y cómo te perdés que estoy yo? ¿Y vos? Caradura. No tenés... No tenés huevos, hermano. Yo no soy un caradurado. ¿Saben qué siento? Es increíble cómo Walter lo ve a Ricardo siempre y se la agarra contra él. O sea, es como que vos, el principal foco del conflicto es él. Vendría a ser él. Después de 23 años, ¿se acuerda? Por lo menos se hubiera callado la boca y no me arruinás la vida, viejo. Me mataste. Yo sé en qué momento la llevabas al colegio, en qué momento la llevabas a hacer su primer compra cuando le comprabas las zapatillas. Eras la sombra, ¿no? No soy la sombra. El ángel de la guarda. Perdón, Silvia. Silvia, un segundo. A ver, Silvia, ¿qué ves acá? A ver, Silvia. Lo que veo son tres adultos papeloneros que no miden el sentimiento de esta chica valiente a la que no le importan las nimiedades que ellos valoran. Están hablando boludeces, sería lo que dije. Es una vergüenza. Se están peleando entre ustedes, adultos, jugando la pulseada de quién sufrió más. Acá este señor Walter, nadie se ocupa de mí. Mirá, flaco, hablá con la producción y vení mañana y te hacemos un show de problema para vos, querido. No, no, escúcheme, doctora. No, doctora no. Bueno, si le hubiera pasado a usted, si le hubiera pasado a usted, le hubiera gustado lo que le hubiera hablado. ¿Qué pregunta tan absurda que hacen todos? ¿Qué me viene? Si vos fueras abuelita. Entonces hay que estar en mis zapatos. Pero no, querido, sacátelo de los zapatos, querido. Es muy fácil hablar ahí sentada. Hay que estar en los zapatos de ella. Es muy fácil. Tus zapatos, sacátelo. Ustedes hablan sentado, no solo vos, los dos. Ustedes hablan ahí muy bien. Pero hay que estar acá. Porque la verdad que saludar de esta gente es terrible. Te felicito. A vos lo único que te importa es ayudar a tu padre, que lo vemos en esas condiciones terribles. Y a mí lo que me gustaría saber, Ricardito, Ricardo, concretamente, corazón, ¿por qué te fuiste? Yo me fui para no seguir provocándole daño. No, metáfora no, metáfora no. Esperá. No, no. No me metaforrees a mí. Qué divino. Escuchame lo que te digo. Divino, divino. Ricardito, Ricardito, concretamente, ¿por qué te fuiste, querido? Mucha metáfora, mucha chachara, mucha cosita. ¿Por qué te fuiste? A tu hija le costó todo esto, le está costando. A nosotros nos hiciste laburar, mi amor. Te fuimos a buscar. Lo menos que podés hacer es darnos una explicación. No, eso lo agradezco. Los héroes son solcitos. Otra vez. Un segundo, un segundo, un segundo. Es una mujer adulta. Dale, otra vez. Hace un año dijiste lo mismo. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Y por lo menos si escuchemos una respuesta que todos queremos, debe haber un porqué. Tendrá su forma también para responderlo. A ver, en el tiempo. En todos estos 24 años yo adquirí muchas responsabilidades. En estos 24 años yo cambié toda mi vida. Ya no soy la misma persona. Ya no puedo vivir lo mismo que viví. Que de cierta forma lo viví como como una película que iba pasando. Que iba creciendo, que iba sucediendo. Y lo único que podía hacer era observar. Observar que no le pase nada. ¿Vos siempre te sentiste afuera de esa película o eras el protagonista también? Y vos decís, ¿por qué te sentís cerca de la vida de ella o eras simplemente un espectador? ¿Qué protagonismo puedo llegar a tener si podía ver de lejos? Nada más. Siempre veías de lejos. A ver, Carp, ¿cómo lo ve? ¿Qué ve? También como papá, ¿no? Es que si pienso como papá digo que es un cobarde. ¿Es un cobarde? Sí. Es un miedoso. Yo no soy un miedoso. Y no le insulto por respeto porque estoy en televisión. Pero digo, el límite de lo que le puede pasar a uno son sus hijos. Perdón, ¿no? Cualquiera de nosotros si lo sacara cada uno de los que laburamos acá o los que están en casa te sacan a vos de tu casa, de tu ducha agua caliente, de tu cama y te digo, vas a ir a vivir a una vereda, a una calle, donde se pueda. A mí todo eso no me importa nada. Claro, pero por eso quería preguntar, digo, ¿es una cuestión de comodidad que te hacía daño a vos? ¿No te sentías cómodo viviendo con tu hija? ¿Sentías que tenías demasiado viviendo con tu hija? Digo, ¿por ahí puede estar la respuesta o no? ¿Qué sé yo? A ver. En esta altura de su vida, 24 años. Yo tuve 24 años. 24 años donde crecí, estudié, me desarrollé. Yo no quiero hacer una carga para mi hija. Vos sentías que... Es tan bueno. Bueno, no, bueno, bueno. Yo no soy bueno. Hago lo que siento que es mi responsabilidad. Yo quiero alejarme de su estado. No querés ser una molestia para nadie. Ya está. A ver, Carlos. Yo creo que Lucero es tan culpable como todos. ¿Están culpable? Sí, de esta situación. ¿Por qué? Porque está buscando algo que no hay, no está. Ya está. Ella busca el papá que la acompaña a todos lados. El papá ideal que no lo tiene. Laura, a verla ahorita. A verla. Yo lo primero que quiero saber es por qué se separaron Nelda y Walter. ¿Por qué se separaron ustedes? Walter se separó de mí. Yo me separé. ¿Vos la dejaste porque te mintió? ¿Por qué? Porque sentías que era una etafa. Porque me ocultó. Porque si de pronto me hubiera dicho que era un embarazo de un... Era una mamá soltera. Te lo hubiese blanqueado de entrada. Bueno, hubiera blanqueado. Yo aceptaba o no, pero ahora, después de 23 años, ahora... Fue una traición. Fue una traición. Fue una traición. Por eso. Vos la dejaste, pero quiero saber, vos sentís que no lo dejaste a él. Él te dejó a vos. No, yo no lo dejé de amarse. A ver, Laura, digo, porque te voy a ir a la primera pregunta. Claro, porque voy a que construiste una vida de mentiras y que lo que estás viendo acá es la vida de mentiras que construiste. Y el perdón que venís a dar ahora no es sincero y no es real. Entonces, nadie puede realmente sentir que estás queriendo que esto salga a la luz, que se digan las verdades porque no te creen. Porque no es... No me creerás vos, pero... No, no, no te creen ellos. Yo qué tengo que ver. No te creen ellos, ¿entendés? Laura lo está viendo afuera. Es como que vos sentís que no hay vuelta atrás a la que se mandó, digamos. No, es que le mintió a todo el mundo. Creó toda una vida de mentiras. Ella. Ricardo también creó una vida de mentiras. Pobre Lucero. Mirá, esto lo podemos también hacer con una terapia de choque visual rápida. ¿Vos sentís que, por ejemplo, Nilda, a vos te mintió? ¿A vos te mintió? ¿Sí o no? Para saber. ¿Vos sentís que a vos te mintió, Nilda? Nilda no me mintió. Ella no te mintió. Nilda me abandonó. ¿No te hizo llevar un mundo de mentiras o ella creó un mundo de mentiras? Ese mundo lo creé yo porque era la única manera que podía estar. Ella no quería estar conmigo, no confiaba en mí. Y te reunió la vida. Porque quizás conocía cosas mías que al saber que llegaba... Que eras un mujeriego, que no querías tener hijos. Pero todo cambió. ¿Tu mamá te mintió? Sí, pero en ese momento no. Por supuesto. ¿Tu mamá te mintió? Eso está claro. ¿Tu mamá te mintió? Está claro. Pero más allá de eso... ¿Tu ex-mujer te mintió a vos también? Me mintió. Digo, son tres personas que también te marcan en algún punto que tu mentira les hizo daño. O en algún punto correrlos, observarlos. ¿A quién le venís a pedir perdón? ¿A cada una de las personas que sentís que dañaste o solamente te interesa tu hija? Porque veo que hablás con tu ex-marido, sufrís. Hablás con tu hija, sufrís. Lo ves a Ricardo y lo odias. Nunca me preguntaste si quería hacerme cargo de mi hija. Nunca. Tiene amnesia también. ¿Cómo? Tiene amnesia. ¿Por qué tiene amnesia? Porque, la verdad, él no quiso hacerse cargo. O sea, cuando vos quedaste embarazada, él se borró. Totalmente. Era sabido que él no quería tener hijos. Porque tu opción fue decir, bueno, buscaré a otra pareja y a esta pareja le miento durante 23 años o es distinta la historia. Porque también hay que estar en el lugar de ella, no sé. Digo, si habrás sido tan joven que tenías miedo. Si habrás sido... Digo, a veces hay mentiras involuntarias que uno tampoco no dimensiona el daño que pueden generar. Quizá tu mamá nunca deseó mentirte. Quizá no fue el deseo, pero tuviste que convivir con eso y te acostumbraste y te creíste que todo era cierto. Me la creí. O sea, que Walter era el papá, que vos sos la mamá, de que él no existía más. Digo, todo te salía perfecto hasta que sucedió lo que tenía que suceder año pasado. Te encontró la verdad. Digo, Ricardo volvió a tener protagonismo porque apareció en la vida de tu hija. Vos quedás al margen, tu hija no te habla. Digo, a ver, Silvia, te pregunto, ¿no? Viste que uno dice que por más larga que sea, la verdad siempre te encuentra, ¿no? ¿Qué pasa con esas mentiras que yo las titulé recién, no sé si también, como involuntarias? Que uno no sabe la dimensión que van a tener aunque terminó haciendo pelota a todo el mundo, ¿no? Es como una bomba nuclear lo que tiró. Digo, ahí sí sabés la intención. Pero en este caso es como que ella se creyó lo que estaba mintiendo. ¿Qué pasa con esa vida? Ese es el problema. El problema está aquí y ahora. Más allá, vos hablabas de que ella era joven y podemos justificarlo, si querés. Miedos. Hablabas de los miedos y cómo no vamos a justificarlos, quién no los tiene. Hablamos de los errores cometidos y quién no, tiremos la primera piedra, obvio. Yo hablo de aquí y ahora. Una cara dura que sigue juzgando, un tipo que se mete donde no lo llaman, otro que no contesta y no dice los motivos reales. Esquiva también. Lo único que vale la pena acá es esta niña que además, no sé, debe tener una bisabuela de la que haya heredado algo que ellos no tienen. Linda, ¿de dónde saliste? Por ahí no nos enteramos que te dejaron en una canasta. No me sorprendería. ¿Qué te reconfortaría? ¿Qué te haría bien? Saber que... Porque dijo, tu papá y Diagalese que soñás seguramente para todos los días no está o no lo vas a tener o está, pero de otra forma. ¿Cuál sería tu confort? ¿El lugar donde vos te sentirías bien y dirías, che, esta sí es la vida que me hace feliz, que no me preocupo por nadie o por nada? Y yo desde que me fui de mi casa, que empecé a vivir sola, me empecé a sentir distinta. Por eso quizás mi papá, Walter, siente que estoy alejada, pero él no entiende que yo necesito esta distancia. Este espacio, después de tanta mentira, de tanto dolor, de tanta frustración... ¿Y tu mamá que te parece una cara dura o la conocés tanto que sabés que lo está sintiendo y está destruida también? No sé, la verdad no sé si creerle. ¿Cómo no me vas a creer? Lo único que sé es que ahora, yo con todo el amor que le tengo a mi papá, Ricardo, estoy decepcionada de los tres. Porque... Porque es increíble porque... Siento que me tiran de todos lados. Pero vos decís, mi papá, Walter, mi papá, Ricardo, Es un kilo. Yo no la quiero tirar ni para mi lado ni para mi lado. Pero es lo que ella siente. Quizás vos no lo querés decir ya lo que ella siente. Deberían juntarse los tres, hablar tranquilos y dejar de romperme las bolas a mí. Un segundo. Arréglense ustedes. Arréglense ustedes. Yo lo único que vengo acá y no ve INE de prepos sino porque quiero acercarme a mi hija. ¿Eh? Yo lo único que quiero es que volvamos a recomponer nuestra relación. Nada más. Y no soy ningún boludo porque yo quiero... Por ahí, sí, tenés razón, soy un boludo, pero por ahí quiero recomponer mi relación con mi hija. Nada más. Pero arreglense ustedes. A mí me tiraron una bomba y yo no tenía nada que ver. No tenés por qué venir acá a insultar. Pero vos, sin embargo, la seguís ayudando. A ver, vos querés seguir ayudándola. Vos querés seguir siendo presente. Yo lo que quiero es volver a hacer la misma relación que tenía con ella. Pero la misma relación la con ella también. Pero ella no... No, a mí la no le interesa. Ni hablar, ni hablar. O sea, es importante... Bueno, mirá, pará. No se vuelve de esto, viejo. Pero pará, pará, pará. No se vuelve. Escucha. Para vos no se vuelve de esta mentira. Bueno, entonces... Entonces, pará. Te voy a dar una buena noticia, Lucero. ¿Qué? Tu papá Ricardo te está entendiendo. Perdón, tu papá Walter te está entendiendo. No se vuelve de esto. Él mismo lo está diciendo. Una mentira así no se perdona. Nosotros tenemos eso. O sea, pará, pero te está diciendo a tu mamá no hay que perdonarla. Si vos decís que tenés en común esto, a vos no te van a perdonar más. O quizá, no sé, digo, vos tampoco la vas a perdonar mal. Es como un triángulo que parece que todo apunta a vos. Digo, todo apunta a vos. Digo, hay que ver qué pasa. ¿Vos también sentís que no se puede perdonar lo que ella te hizo? Porque ella dice que vos no te querías hacer cargo, pero vos contás otra historia. Como que fue ella la que te corrió de la historia. Fue ella la que te apartó. Ella no creyó en lo que yo podía hacer. Quizás se basaba en otros hechos, en una fama que quizás yo creé, pero en definitiva el hecho de saber que venía mi hija modificó todo. Ella eligió nuestras vidas y nos manipuló hasta el día de hoy. O sea, para vos es una manipuladora. No, no. Laura, es una manipuladora. Pero ella supuso que ven en ella. Déjame ver qué ven en ella, ¿no? También. Porque acá estamos todavía tratando de sacar una respuesta de decir, ¿por qué te fuiste? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Laurita. Ni la obvia que es una manipuladora. Es una manipuladora. Pero obvio, le mintió a todo el mundo. Tenés tres personas, a dos le mintió, a una lo negó y según dice Ricardo que no quiere explicar demasiado, no dio la posibilidad de hacerse cargo de la hija. ¿Fue así? Sí. ¿Por qué no te dio? Explica más. Porque no creyó en mí. Cuando yo le dije que quería tener un vínculo con ella, fue una cosa así que pasó una sola noche en una guardia y después... ¿Vos te hubieras hecho cargo de Lucero? ¿Hubieras ayudado como madre? No se olviden que él es médico. Digo, porque muchos estarán pensando es un tipo que está extraído del sistema. No, él estudió. Yo tenía una vida profesional. Él tenía una vida profesional y él también eligió por su historia de vida alejarse de todo eso. Es como que vos... Te lo voy a preguntar que quizá algo se me pasó la vez pasada y me quedé pensando después de que se fueron. ¿Vos sentís que no perteneces a todo este sistema? Porque Laura lo dijo clarito recién. ¿Vos mismo te excluiste o te sacaron a vos y no podés volver? ¿O no querés volver a esta vida? Yo me fui porque no quería vivir esa negación. Jamás hubiese imaginado que me iban a negar la posibilidad de ser papá y marido. Pero, bueno, Nilda estaba muy segura de su matrimonio, de su situación, quizás esas cuestiones sociales, de que nadie se entere que había tenido una relación una noche en una guardia. La señora doctora. ¿La señora doctora? ¿Puedo decir algo? O sea, hubo una infidelidad y todo acá, hay que decirlo. Acá hubo una infidelidad, acá hubo trampa, acá hay mentiras desde el inicio de todo, desde tu gestación y va a mentiras. Y me mata porque Lucero es la que paga las consecuencias. O la amás a tu viejo, ¿no? Sí, no nos olvidemos que dije que vine solo a buscarlo a él y mirá que yo te amo, te adoro, pero me parece que también te estás enfocando mucho en discutir con ellos cuando prefiero que me expliques a mí por qué te fuiste, si querés en privado. No, 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 pero estaría bueno que te lo diga. Bueno, en privado, no sé, ya se expuso todo la historia de usted. Son un tema aparte. A ver, yo me siento que me la jugué por él, lo traje a casa, le di lo mejor y de un día para el otro siento ese abandono nuevamente. No estoy diciendo que deje de quererte, pero me siento para. Hagamos una cosa, esto para mí no falla, para mí no falla. ¿Te animás a decir cerró a los ojos a tu hija? Digo, algún por qué debe haber. Porque cada vez que ella te lo pregunta es como que vos te lamentás y te emocionás, se te llenan de ojos, digo, las lágrimas te llenan los ojos. Digo, ¿qué? ¿Tenés miedo? ¿Sentís que no podés con ella? ¿Sentís que te tenés que alejar porque dijiste recién que sos como una molestia? Ella te está pidiendo que date al lado mío. Yo entiendo que él dice que no se adapta, lo está diciendo. Lo que no entiendo es por qué no me lo dijo, por qué desapareció. ¿Quién va a aceptar a una persona de mi edad? Ella. Yo te acepté. Vos me aceptaste, pero soy una carga ahora. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer si no sé ni cómo ponerme una camisa? Te acepté cuando estabas en la calle cuando nos juntamos y nos tirábamos en una vereda. Te acepté en mi casa. ¿Por qué pensaste que ibas a hacer una carga para mí? Porque sí, porque al día de hoy ¿cómo voy a portar? Vos me tenés que dar de comer, me tenés que vestir, me tenés que bañar. O sea, ¿no te gusta ser un mantenido? Eso es lo que te pasa a vos también. Yo jamás en mi vida. No le gusta ser un mantenido. Es como cuando vos decís hace 24... Bueno, también hay orgullo, pero a ver. ¿Cómo cada uno piensa ser un mantenido? vos pagarías el alquiler también para él. O sea, en este caso, no sé si a vos te jode eso. ¿Cómo pagar el alquiler? Y claro, porque si vive con tu hija, vos le pagás a tu hija el alquiler. Pero escuchame, no le gusta. Vos no querrías que vivía con él, o sea, con tu hija, ¿no? ¿no te gustaría que esté en el departamento ese? No. Te puse en jaque. Dejado. Y claro, porque vos decís, le pago el alquiler a mi hija, pero de repente mi hija lleva a su papá. Le pagué el alquiler sin saber que este tipo estaba adentro. Pero qué casualidad, después se va de ahí. ¿Por qué se va? Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿vos tampoco te gustaría saberlo o no te gustaría saberlo? Me gustaría saber cuál es la causa. O sea, porque vos te morís por estar ahí y él entra y sale como quiere. Entra y sale como quiere. Háganos una cosa y les digo algo un segundo. A esta hora, en este momento, y acá cuando quieren ir a fondo, vamos a fondo, les voy a decir a todos lo que apareció acá. A esta hora hay una prueba reveladora. Si quieren buscar por qué, acá van en esta prueba reveladora. ¡Gracias! Una historia de amor, una historia de mentiras, una familia que nunca existió, una familia que existe. Hay una prueba reveladora que seguramente nos lleva a todos nosotros a conocer un por qué. ¿Por qué te vas, Ricardo? ¿Por qué te pasa con esa emoción? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué hay tanta lágrima? ¿Por qué hay algo como que está escondido? Lo dijo Laura recién. Acá pasa algo. Acá alguien guarda algo que no sabemos. ¿Se verá? ¿No se verá? ¿Lo contarán? ¿Qué tendrían? Hay una prueba reveladora. Estamos en vivo. Esto es lo que está pasando. Una mamá que viene a decirle a su hija no me hablas más. Ellos ya estuvieron el año pasado acá con una historia donde se enteró la hija de que su verdadero padre, padre biológico, era una persona que vivía en la calle. La hija, después del programa, decide que se vaya a vivir con ella a su departamento y otra vez este señor, que se llama Ricardo, está en situación de calle. Ahí lo están viendo. Ahí lo están viendo. ¿Qué va a decir la prueba reveladora? ¿Qué vamos a ver? Digo, ¿alguien se pone nervioso? Ya no sabemos que podemos esperar. Claro, que ya no sabemos. Nadie sabe. Y si es un porqué que molesta, y si es un porqué que da la razón a alguien, y si es un porqué en realidad que lo que hace es calmar las aguas, y si es una excelente noticia, y si de acá cambia todo y cambia todo para siempre y para bien, ojo, por algo es una prueba reveladora, porque algo acá va a cambiar. Muchas veces nos hemos encontrado con una buena noticia. Me acuerdo la semana pasada una carta de amor, una carta de amor de una madre que terminó uniendo a una familia que estaba separada, y hoy, ¿qué va a hacer? En este hermoso programa que se llama El Yo de Problemas estamos trabajando en vivo y esta es la prueba reveladora que tenemos en el día de hoy. Bueno, acá hay otra persona, un chico joven que lo está ayudando a... Está llorando Ricardo en este momento. Estas son las imágenes que obtuvo nuestra producción de verlo a él, y él está totalmente emocionado. ¿Quién es? Así vive Ricardo con este chico que no sé quién es. Montando cartones, juntando cosas, este es el colchón donde... Y el lugar donde los encontraron. ¿Por qué te emocionás, Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Él te convenció, ese pibe te convenció de que te vayas de mi casa? ¿Qué pasó, Ricardo? Carajo. A ver, ¿vos lo conocés de chico? No, por eso me parece raro. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué vas a decir, Ricardo? ¿Querés un poquito de agua? ¿Estás pensando qué decir? Un segundo, Walter, por favor. ¿Querés un poco de agua? No, está bien. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué querés decir? A ver. Otra sorpresa más. Caradura. ¿Otra sorpresa más? Sí, sí. No sé por qué. ¿Nil, ¿la tenés algo para decir cuando tenés el chico vos? No, no tengo nada que ver. No, bueno, menos mal. No, digo, a ver, a ver. La vida te llena de compromisos. Oh, bueno. Chao, viejo. Sí. Otra vez sopa, ¿eh? Este chico está conmigo. ¿Cómo que está con vos? Está conmigo. Él está con vos. ¿Pero qué relación tiene? ¿Y vive en dónde? Me acompaña. Hace 22 años que lo conozco. Ah, ya me imagino por dónde viene. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Y alguien que habrá agarrado de la calle, no sé. Caradura. Pará, pará, pará. ¿Es este chico que está acá? A ver, ¿sos vos? Ah, no, está acá. ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ponete al lado de él, por favor. Capaz que es otro hijo tuyo, ¿no? ¿Tú? Sí. Estoy bien. Ah, bueno. Estoy bien. ¿Quién es él? Yo entiendo tu emoción. Digo, acá otra vez hay incertidumbre. Están diciendo cosas fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en vivo, a ver. Estaría entendiendo qué pasa. Soy, eh, su hijo. ¿Qué hijo? ¿Sos hijo de él? ¿Sos el hijo de él? Bah, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Vamos a ver. Él es mi hijo del corazón. Él es tu hijo del corazón. Tiene de todo también. O sea, ¿él es como tu viejo o él es tu viejo? Para vos decís papá. Sí, sí. Es como mi viejo. Él me dio todo, es así. Me abrió en la calle. Y la verdad que estoy muy agradecida de él porque fue con mi papá y todo, así que... O sea, digo, para vos, él es incondicional. Y el tiempo que no estuvo con vos, o sea, que se fue a vivir a la casa de ella, ¿qué sentiste? Y feliz y triste a la vez porque, o sea, feliz por él porque me hablaba mucho de su hija, que la quería conocer y la verdad que cuando la encontró... Él me acompañó siempre. Así que... Él siempre estuvo conmigo, me ayudó. Ricardo, yo te pregunto a vos, digo, ¿él es un motivo por el cual vos regresaste a vivir la vida que tenías? ¿Él es un motivo por el cual vos decidiste alejarte del departamento de tu hija biológica? Son las culpas que uno siente todo el tiempo uno está... ¿Qué culpa? O sea, vos sentías que si vivías en la casa de ella le faltabas a él y ahora que estás con él le faltás a tu hija. O sea, es como un equilibrio que nunca llega, digamos. Son los conflictos que tiene uno de las responsabilidades que se va creando. Que la vida misma te lleva a esos conflictos, te lleva a esas responsabilidades. Papá... A mí me negaron una hija a la que cuidé. Escuchame una cosa. Mirá, yo, disculpame, capaz te traté un poco mal recién, pero es que estoy un poco shockeada constantemente. Es una noticia nueva. No, con la carácter me tratás mal. Es un hijo que no es biológico, sino que es un chico que vos lo conoces desde muy chiquitito y que lo acompañó. No entiendo por qué no confiaste en mí, no me lo contaste. Sabés que lo hubiese aceptado también, que podríamos haber estado los tres. Yo con esas cosas no tengo ningún problema. ¿Qué, qué, podrían haber estado los tres en el departamento? Sí, aparte... ¿Cuántos años tenés? 22. ¿22 años? Prácticamente como yo. Podría haberlo llevado a encontrar trabajo, es un chico joven. Nunca me imaginé que te ibas a enterar que yo era tu papá. Bueno. Nunca imaginé. Y que vos vivías... Para entender, ¿por qué te fuiste de la casa de ella? ¿Es por él también? Decir, no lo podía dejar tirado solo. Nunca imaginé. ¿Qué sentías? Los sentimientos encontrados. Es la cuestión. ¿Cómo dejar a este pichonazo solo en la calle? ¿Y cómo dejar a mi hija que quiero que sea una profesional, que tenga su espacio, que yo no se lo puedo dar? Y él, quizás, su única relación que tiene es económica. Porque Lucero está a falta de afecto. Le falta el afecto profundo. ¿Qué hace a la gente? ¿Cómo vas a hacer para pagar el alquiler? Bueno, bueno. Ya son dos ahora. Walter, pará. Pará, porque te está diciendo a vos algo que es también lógico, ¿no? Si vos lo corres solamente con el alquiler, él dice, el vínculo que tenés con tu hija es solamente económico. ¿Vos creés que es así, Lucero, también? Como que él te condiciona a vos por la economía, por ayudarte económicamente. Yo no dudo que él me quiera. O va más allá. Sé que me ama, como todo padre a una hija. O sea, también sé que con eso decide la plata, a veces piensa que puede comprar todo. Pero volviendo a ellos, yo los acepto a los dos. No quiero que haya más secretos. A ver, Silvia, perdón. A ver qué ves, Silvia, de esto. Digo, es sorprendente. Un chico que lo quiere con toda alarma. Sí, de todas maneras, escúchame, Lucero. Yo no minimizaría el tema de la plata, ¿sabés? Porque vos estás viviendo en un lugar que te dan. Entonces, si la plata la tengo en mi bolso, yo te la minimizo, si querés. Y te digo, bueno, la plata es lo de menos. Pero si estoy pidiendo a alguien que me dé un lugar para vivir y digo, bueno, yo no me hago problema, que vengan siete. ¿Cómo que vengan siete? ¿De qué estamos hablando? Van a consumir más luz, más gas, más agua. Pero está bien. Sí, bien no está, porque yo te estoy pagando el departamento, mamita. Eso te puede decir tú, querido acá, señor Walter. Entonces, digo, para hablar de la plata es lo de menos, tenemos que tener a la plata. Bueno, a ver, Laura. Yo lo que creo que va a ser muy difícil en el futuro, me parece que Ricardo no quiere salir de donde está. Cuando una persona no quiere... No quiere, no quiere, no quiere. Yo no puedo, no puedo reinsertarme. No, no podés, es mentira. Sos un médico, no querés. Y la verdad que así no ayudás a nadie, no ayudás a Lucero y no ayudás a este chico tampoco, porque tenerlo viviendo con vos en la calle, con darle afecto, tampoco le diste una ayuda como para que él consiga un laburo y si alguien en la vida viste mejor, porque es un pibe bárbaro, por lo que veo. Así que la verdad que me parece que Ricardo, ni Hilda, no tengo nada que decir ella, porque para mí cometió el peor de los errores. Pero vos tampoco estás justificado. La verdad, pobre Lucero, porque no creo que vos quieras salir de donde estás. Lucero tiene que aprender a desarrollar su vida. Hagamos una cosa, yo le doy la opinión y de verdad quiero saber qué pasa entre ustedes, qué es lo que más me interesa. Sé que no estamos con el tiempo, pero yo haría la votación, ¿quién es más mentiroso? Ricardo o Nilda. Para mí Ricardo es totalmente mentiroso acá. Yo no estoy mintiendo. ¿Usted no está mintiendo? Yo me hago cargo de las responsabilidades. No estamos enterando. No estamos enterando. No estamos enterando cosas según su conveniencia. Hasta donde puedo me hago responsable. ¿Estás mintiendo, Ricardo? Yo ya sé que no te haces cargo nunca. Respeto la decisión que quiere mi papá. Nicolás, vamos a hacer lo concreto. ¿Vos serías capaz de intervir al departamento de ella o creés que no está bueno, no es lo que vos querés? No sé. ¿Crees que te meterías en la vida de él con su hija? Sí, también un poco eso, pero más que nada yo quiero la felicidad de él. Es más, cuando él me contó de su hija, yo la apoyé, le di el aliento para que vaya porque él es muy quedado así. Entonces yo le dije que vaya a conocerla. ¿Le costó? Le costó, le costó. Y bueno, dio ese paso y después volvió, volvió porque no me quería dejar solo, me dijo, después otra vez me explicó. ¿Cómo puedo volver a la sociedad que me abandonó? ¿Quién te abandonó a vos? A la sociedad que me marginó. Vos te abandonaste. Igual te... Espérate un segundo. ¿Eh? No eché la culpa. ¿Sabés qué pasa? No, no, no. ¿Saben qué pasa? Es que vos, Nelda, viniste acá a buscar que tu hija te hable y tu hija no te dirigió la palabra. No te dirige la palabra. Digo, acá, al fin de cuentas, nadie piensa en Lucero porque, digo, es una chica que quiere ayudar, que muere por tener ese vínculo que ojalá hubiese deseado de chiquitita tenerlo con su papá. Ve que su papá está con una persona y sin embargo dice, no importa, vengan los dos con tal de estar con vos, que venga quien sea. No veamos solamente el tema de la plata, que también es importante para bancar ese departamento. Pero vos querés estar con tu viejo. Sí, quiero estar con mi viejo y entiendo que él no quiere alejarse de su hijo, como si lo llaman. ¿Y por qué no te vas a vivir con ellos? Walter, Walter. Para un poco. Porque es muy fácil hablar. Ustedes hablan. Pero vos preferís que vive en la calle y tu hija. Pero escuchame una cosa, yo soy el Gil de la película acá. Ustedes están decidiendo lo que van a hacer y yo tengo que seguir garpando esto. A ver, ¿por qué te vas a juntar cartones con estos dos pelotones? No, no, no. No insultes. No, no, no. Están hablando con el UD. Hagamos una cosa. A ver si se dejan de joder, viejo. Un segundo, Walter. Un segundo. Digo, sin insultar. Aunque es muy fácil hablar. No, no, no. No, no. El que pone la música soy yo acá. A ver, a ver. Hablándome así, querés que volvamos a hacer un vínculo. Pero dejame hinchar las pelotas y vos. Esa familia de mierda. Sacalo del programa. Sacalo del programa. Sacalo del programa. Si querés bajar por acá o te vas por allá. Sacalo del programa. Chau. Chau. No, no, no. No, no, no. Cerré el micrófono todo porque se va insultando y yo no puedo dejar gente así. Nilda, ¿qué querés decir de todo esto? Me parece que lo único importante es la plata acá. Che, la plata, la guita, la pongo yo, la pone él. Digo, esta familia sigue dividida. ¿Ustedes qué van a hacer? Me da tanta vergüenza todo esto. ¿Vos querés que se vayan a vivir con vos? ¿Querés que siga todo así? ¿Entendés la razón ahora? Entiendo que no se puedan separar. Aparte veo que lo crió como un hijo y le habrá dado todo el amor que a mí no me pudo dar. Por eso me veo un poco reflejada en él también, en este chico. Ubicate acá, por favor. Ubicate al lado de ellos. Nilda. Y yo vine a tratar de que Lucero me escuche. Yo acá en ellos veo una familia. No sé, ustedes. Yo veo un padre contenedor. Faltarán un montón de cosas más. Habrán un montón de errores. Pero que acá hay un intento de generar una familia de todo lo que se dividió, es fortísima la historia. Y me parece que tu perdón no es que sea el silencio, va a ser el tiempo. Pasó un año y cada vez va peor. Ya alguien se borró de tu vida, que es Walter, que ha sido el papá durante 23 años. Quieres o no, tu hija sigue eligiendo estar cerca de su papá biológico. Vos estás corrida a un lado. Y tenés que aceptar. Gracias por venir. Voy a luchar. Gracias por venir. Claro, hay que luchar. Gracias a ustedes por venir. Digo, les deseo de corazón que sea lo mejor, que se puedan conocer con el tiempo, que tomen la decisión correcta. Y que se hagan adelante. Gracias. Algo vamos a hacer. Gracias. Gracias de verdad. Bueno, fuertísima la historia. Les agradezco enormemente a toda la gente técnica del canal, a las autoridades, a nuestra productora, a Cuarzo. Digo, que nos permite también hacer un gran despliegue. No es sencillo, digo, desplegar tantas cosas en televisión, en este programa, que no para de crecer gracias a ustedes, de corazón. Les quiero una buena noticia porque les iba a decir, el año que viene seguimos. Hay más shows de problemas, hay una nueva temporada y eso gracias a ustedes y gracias a este equipo.